Bueno, ya estoy en mi sillita, se las voy a mostrar así muy rápidamente. Bueno, me levanté un momento para mostrarles el baño. Vamos a ver. Es bastante sencillo y muy barato, vale 18 liras, eso son aproximadamente 2 euros. El trayecto depende, obviamente, del tráfico que haya de aquí a allá. Aquí se puede pagar con efectivo y con Istambulcar, que es una tarjeta básicamente para moverse por todo Estambul, para usar el metro, el tram, el tranvía, buses también de metrobús, etc. Entonces pueden pagar directamente con esa tarjeta o si no tienen saldo en esa tarjeta, pagan en efectivo. No aceptan tarjetas de banco en este bus. Miren, me compré esta cosa que dice como escudo protector para la cara, entonces es como una visera. Bueno gente, soy una bola, me confundí. Resulta que era en el aeropuerto internacional de Istambul y terminé viniendo al Sabi Jakobsen. No sé por qué en mi mente tenía que iba a salir de acá. Y ahora estoy en el aeropuerto que no es. Afortunadamente salí con suficiente tiempo de anticipación. Aquí me invitaron a un té, vean, me invitaron a un té, mientras espero que salga el otro bus directo hacia el aeropuerto internacional. ¡Mucha bola! Ya estoy yendo otra vez a buscar el bus directo para el aeropuerto internacional. Y bueno, estas cosas pasan, errores de viaje. Así que afortunadamente aún tengo tiempo y ya pues estoy bastante tranquila. Bueno, aquí el señor de los buses quiso salir en el video, vean. Dice hola. Ni siquiera miré el pasaje, pensé que era acá y resulta que no. Y ahora estoy esperando el bus de Ava East. Ava East que me lleva directo de aquí al otro aeropuerto. De una vez les muestro de paso lo que es ir de un aeropuerto a otro. Vale 30 libras, vale 30 libras. Todo el mundo es susceptible de cometer estos errores. Yo por despistada, por andar bailando, por andar pensando que me iba en primera clase, ni siquiera miré los pasajes porque estaba segurísima que era acá. Error. Pero bueno, aquí se los cuento para que no les pase. No me lo puedo creer como llegué hasta acá, pero bueno, acá estoy. Finalmente no pidieron los resultados de la prueba PCR. Igual me lo había hecho como les conté en el vivo pasado que les dejé por ahí. Y bueno, nada, cero estrés. Me tocó correr. Al final llegué a las 11 al aeropuerto. Pasé súper rápido el, bueno, entregar la maleta y el sellado de pasaporte. Súper, súper rápido. Me encanta este aeropuerto. Y buscar sala y bueno, ya pasé control de temperatura. Mostrar el formulario de migración Colombia. Hay que hacerlo antes. Hay gente sufriendo allá afuera porque no lo hizo. Y bueno, ya estoy acá esperando subirme al vuelo. Bueno, ya estoy en mi sillita. Se las voy a mostrar así muy rápidamente. Oh, yeah. Tal es que hay un tic de H&M que ya lo miras, se lo dan a todo el mundo, no solo primera clase. Tiene dos mascarillas, tiene pañitos húmedos, tiene gel. Entonces voy a abrirlo para que vean exactamente qué es lo que trae. Y este es uno de los audífonos. A ver, vamos a ver qué tan insonorizados están. Sí que aísla, sí que aísla bastante. Yo a quejarme del primer plato, ¿no? Que dije, uff, pero tampoco. Primera clase y dos por medio. No, es que era el primer plato. Claro. Ahora viene el segundo plato. Miren, pescadizo con puré de tomo Sobre todo esta mantequilla, miren esta mantequilla Está una locura esta mantequilla Miren, pescadizo con puré de tomo Bueno, me levanté un momento para mostrarles el baño Que es bastante especial Los que me siguen en las cuentas de Instagram y TikTok Ven que yo les muestro hasta los baños cuando viajo Les voy a mostrar como es un baño en clase Business de Turkish Airlines ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! luego de comer me trajeron un sándwich y luego darán el desayuno bueno me hicieron quitarme esto para el tema de la temperatura bastante control no de las autoridades están pidiendo quitarse ponerse el gel antibacterial etc bueno ya pasé migración súper rápido no había nadie como ya les mostré estoy ya mismo en el aeropuerto el dorado me sorprendió no están pidiendo prueba PCR no sé al final qué pasó con eso si al final van a pedir o no les recomiendo que averigüen justo antes de viajar porque realmente es muy confuso y luego qué tal no les dejen entrar también el formulario de migración sí que me lo pidieron a la hora de pasar de pasar el punto fronterizo tengo mi sello estoy en Colombia vamos por esos natillos y esos buñuelos me vi dos películas realmente no dormí mucho porque no duermo en los aviones pero súper cómodo me encantó el baño los chorritos los jabones de distintos tipos la colonia las cremitas que me dieron gratis el cepillo de dientes la crema la comida bueno todo todo me gustó realmente se las recomiendo mucho no me están pagando por este vídeo simplemente una review sincera y personal eso y los dejo déjenme un like si les gustó este vídeo compartir con sus amigos o con la gente que vaya a viajar pronto y inscríbete suscríbete suscríbete suscríbete